¿Ustedes vienen de Salsa Lovers? Sí, de Salsa Lovers. ¿Ustedes son los maestros de allí? Eh, sí. La mayoría somos todos maestros. Y somos parte del equipo de Semi-Pro. ¿Toma mucho tiempo convertirse en profesor de este tipo de...? No, no, no. Como, ponle como cinco meses. Si vas a la clase todos los días seguidos y te pones enfocado para aprender todas las vueltas, todos los pasos. Tú lo coges rápido. Bueno, pues bienvenido. Y cierren con una rueda. Y a ver para dónde mira el público. Si para la rueda de ustedes o para las bailarinas nuestras. Por otra parte. Dale, Ricardo, con lo que tú quieras. Llegó, llegó y se pegó la pega con Fernando, tremendo vacilo. Llegó, llegó y se pegó la pega con Fernando, tremendo vacilo. Llegó, llegó y se pegó la pega con Fernando, tremendo vacilo. Llegó, llegó y se pegó la pega con Fernando, tremendo vacilo. Y yo llego, y se pego, también con Fernando te meto vacilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se pego, también con Fernando te meto vacilo Llegó, llegó Y se pego, también con Fernando te meto vacilo Llegó, llegó